hardcore gamer hola qué tal chicos y chicas gamers youtube aquí Rayboy de hardcore gamer y bueno hoy les traigo un super gameplay utilizando mi arma favorita la cm901 y bueno estoy jugando en el mapa de the commission estoy jugando una partida de tinder match y bueno este recientemente amigos se lanzó lo que es el nuevo canal de machinima latino totalmente en español ok sinceramente creo que ya nos hacía falta un canal así machinima oficial bueno machinima totalmente en hispanohablante para nosotros los mexicanos y toda la gente que habla español y bueno estoy muy emocionado porque ya está el canal y bueno esperen en el futuro vídeos míos en ese canal estoy trabajando en ello no se preocupen en vuestra y amigos y bueno espero que me apoyen y bueno al día de hoy les traigo unas cuantas tips y estrategias para jugar en mapas totalmente camperos por ejemplo en este mapa de the commission toda la zona está repleto de camperos lo que yo sugiero es el primero de que juegues una o dos partidas y analices el mapa muy bien como puedes ver aquí yo ya yo ya te he ahorrado el trabajo de pues obviamente de analizarlo y bueno esto esto es esto es el resultado de no sé de jugar alrededor de unas 20 partidas en este mapa y poder saber los puntos más campers o los puntos estratégicos de donde matar más como moverse y todo y bueno simplemente vean como juego como puedes ver estoy usando una cm 901 lo que yo hago es rodear el mapa irme sigilosamente el modo de ray voy modo táctico despacito no hay necesidad de correr de que te vayas a lo loco de que te vayas a lo voy a morir siempre siempre amigos hay que tener estrategia y bueno aquí me agacho lo mato automáticamente el arma es una pasada como diría willy rex ya cuchillazo por camper avanzando como puedes ver estoy avanzando a la orilla del mapa creí ver uno lo mataron ok avanzando siempre trata de no ir por el mismo lugar o por ejemplo si te vas a estar en una zona en una sola zona sin cambiar simplemente moviéndote te sugiero que lo hagas este continuamente como estoy haciendo aquí en pantalla yo lo que hago es moverme continuamente sin dejar de mirar a ambos lados a punto demasiado rápido yo tengo yo una sensibilidad de 9 así es creo que pues ya es alta muy alta realmente ya casi obviamente para los personas que no juegan call of duty eso sería tres vomitadas máximo bueno si se vomitarían porque realmente la obviamente la sensibilidad es demasiada entonces cualquier movimiento así con la un con tu uña del dedo gordo y bueno giras totalmente todo y bueno estoy apuntando caminando sin campear claro ray voy y nunca campear yes baby matando cat bears aunque en esta partida está muy tranquila aquí sacando la chopper yes avanzando y bueno como puedes ver esta es una partida demasiado tranquila pero me gustó porque porque aquí más o menos estoy jugando táctico despacio y estoy más o menos mostrando los puntos donde más entra en conflicto una batalla camper bueno ya sacando aquí la ray pero vamos a ver que mato sacando el violador yes baby vamos a matar algunos cuantos campers baby como puedes ver toda la partida está repleta de campers si crees que el gameplay y es demasiado aburrido es porque hay demasiados campers malditos lagartijos y bueno como puedes ver ya me están lanzando el antiaéreos y fuck me destruyeron mi rey pero bueno pero no importa me lo saqué obviamente me saqué con trabajo bueno no con trabajo realmente nada más anduve de trolo y rondando en el mapa y lo saqué bueno amigos ya saben tienen que irse a las orillas del mapa siempre ser sigiloso siempre voltear a los lados por así como que cuando vas a cuando van a cruzar la calle tiene que tiene que mirar rápido o si no pues te atropella no bueno más o menos es aquí en una bueno es así en una partida en un mapa demasiado camper siempre vigilar las entradas que realmente es donde por donde siempre aparecen los enemigos siempre vigilar tu espalda correr a juntar rápido aquí el que gana es el de la mejor estrategia o el que tenga más suerte o bueno en el modo call of duty siempre el que gana es el que tiene mejor mejor internet pero bueno a mí me da igual a mí tengan un internet de 10 megabytes sinceramente me lo paso por el arco del triunfo y aquí haciéndola aquí el can amigos para ray boy no hay no hay nada nada que me detenga yes baby como una máquina avanzando avanzando y la miro lo miro si muere por feo demasiado feo para pipir yes baby mvp amigos aquí este vídeo no olviden comentar apuntar y suscribirse al canal de ray boy y al canal de joy gaming que él grabó el vídeo ya sabios